Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar la grafía de la letra K. Pero para eso te animo a observar el siguiente video explicativo. Muy bien, el día de hoy vamos a seguir trabajando con nuestra palabra generadora queso. Y hemos aprendido que el primer sonido de la palabra queso es el sonido K. Entonces vamos a pensar en palabras que tengan ese sonido. Observa. Tenemos por aquí a un animal mamífero. Este es un koala. Por aquí tenemos un kiosco. Por lo general venden periódicos, revistas y dulces. A ver, koala, kiosco, kiwi, que es una fruta por cierto. Aunque también lo conocemos como salsa de tomate, pero vamos a llamarlo por ahora ketchup. Entonces, tenemos koala, kiosco, kiwi y ketchup. Por lo tanto, el día de hoy nuestra querida amiga Karen nos va a presentar la letra K. La letra K. Aquí tenemos la K mayúscula, que es ligeramente más alta aquí. Y la K minúscula. Por cierto, este modelo de letra es imprenta. Y por acá tenemos la manuscrita. Pero hoy nos vamos a centrar en la tipo imprenta. Por cierto, nuestra amiga Karen, fíjate bien que aquí es la K mayúscula. Mira que llega al extremo superior. Como esta. Entonces, en los nombres recuerda, utilizamos la mayúscula. Ahora tenemos que observar mi tarjeta fonológica para identificar dónde está K. La letra K. Observa. A ver, a ver. Tenemos aquí a nuestra amiga, ¿cómo era que se llamaba? Karen. Muy bien. Ahora, ¿dónde está la K, la letra K? En la palabra Karen. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? Vamos a encerrarla. Correcto. Está fácil. Justo aquí. Ahora, ¿qué tenemos por acá? Kimono. Recuerda que kimono es una vestimenta que usa la mujer que vive en Japón. Kimono. Kimono. ¿Dónde está escondido la letra K? ¿Dónde está? Kimono. Correcto. Aquí, al inicio. Continuamos. Karate. Karate. ¿Dónde está la K? Karate. Muy bien. Justo al inicio. Kayak. Kayak. ¿Sabes qué es kayak? Es una embarcación pequeña que la utilizan para hacer deportes en el agua. Kayak. A ver. Kayak. En la palabra kayak, ¿habrá alguna K? A ver, fijémonos. Kayak. Sí, correcto. ¿Habrá más K? Fíjate bien. ¿Habrá? ¿Qué dices tú? Kayak. ¿Habrá otra? A ver, observa bien. Correcto. Pero sí hay otra. Sí hay otra justo al finalizar. Kayak. En cambio acá, karaoke. ¿Qué es karaoke? Cuando las personas disfrutan de cantar sus canciones favoritas. A ver, karaoke. ¿Tendrá la letra K? Karaoke. Sí, justo aquí. ¿Será que ya no hay más K? ¿Qué dices? Fíjate bien. Correcto. Sí hay. Justo aquí. Karaoke. Excelente. Vamos a hacer un repaso. Hemos visto nuestra palabra generadora, queso, el primer sonido, K. Y el primer sonido, K, ha tenido tres representaciones. Es decir, la letra Q, la letra C y la letra K. Ahora, todas estas tres letras suenan con el sonido, ¿cómo? ¿Cómo hace? Con el sonido K. Entonces, el sonido K tiene tres representaciones. Repasemos. La letra Q, la letra C y la letra K. Muy bien, mi pequeño. Te animo a repasar ahora un poco más sobre el tema. Ahora, te animo a practicar su grafía o escritura de la letra K. En la parte de aquí vas a encontrar la mayúscula y aquí la minúscula. Luego, en este texto, te animo a buscar todas las letras K que encuentres y las vas a encerrar de color verde. En proyectos escolares, seguimos trabajando con las adivinanzas. Vamos a ver qué tipo de adivinanzas trabajaremos hoy. Muy bien. Esta adivinanza inicia así. Soy un sol naranja a cualquier hora. Radiante, llena de vida y colorida estoy. Siempre a tiempo para refrescarte, aunque a veces un poco ácidas soy. ¿Quién soy? Te doy una pista. Se trata de una fruta. Piensa, piensa. Correcto. La naranja. La siguiente dice así. Mi mundo verde y mi interior rojo es. Figuras negras habitan en mi ser. Soy dulce y refrescante como la miel. ¿Quién soy? Sí, es una fruta. Y muy deliciosa. Correcto. La sandía. Ahora te animo a observar un video donde vamos a ver más adivinanzas de frutas. Bienvenidos a las 15 adivinanzas de frutas. Hoy el monito nos visita. Contá cuántas veces aparece y ponelo en los comentarios. Adivinanza número 1. Tiene ojos y no ve. Tiene agua y no la bebe. Tiene carne y no la come. Tiene barba y no es hombre. Adivinaron. El coco. Adivinanza número 2. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Adivinaron. Adivinaron. La pera. Adivinanza número 3. Mi mundo verde y mi interior rojo es. Figuras negras habitan en mi ser. Adivinaste. La sandía. Muy bien, qué rico. Me encanta. Adivinanza número 4. Me usan para decorar postres de gran galardón. Pequeña y dulce soy y siempre acompañada estoy. Adivinaste. La cereza. Adivinanza número 5. Agregue su sabor bastante duro en su piel. Si te lo quieres beber, tendrás que apretarlo bien. Adivinaron. El limón. Adivinanza número 6. Una señorita muy refinada lleva sombrero verde y blusa colorada. ¿Quién es? Adivinaron. La fresa o la frutilla. Adivinanza número 7. Amarillo por fuera, amarillo por dentro. Y con un corazón en el centro. Adivinaron. El durazno. Adivinanza número 8. No toma té ni toma café. Y está colorado. Dime quién es. Adivinaste. El tomate. Adivinanza número 9. Soy redonda como el mundo. Al abrirme me desgajan, me reducen a pellejo y todo el jugo me sacan. ¿Adivinaron? La naranja. Adivinanza número 10. Lleva un abrigo largo y amarillo. Si quieres saborearla, tendrás que pelarla. Adivinaste. ¿Adivinaste? La banana o el plátano. Adivinanza número 11. A veces blanquitas, a veces negritas. Y siempre bolitas. Adivinaste. La uva. Claro, son muchas, rodonditas y bolitas. Adivinanza número 12. Tiene escamas, pero no es un pez. Tiene corona, pero no es un rey. ¿Adivinaste? La piña o el ananá. Adivinanza número 13. Somos verdes y rojas. Famosa nuestra tarta es. Crudas, somos una tentación a un crujiente mordiscón. ¿Adivinaste? La manzana. Adivinanza número 14. Mi armadura exterior es peluda y marrón. Pulpa blanca y líquido en mi interior. ¿Adivinaste? El coco. Adivinanza número 15. No soy de plata. Plata no soy. Oro no es. Plata no es. Ya te he dicho quién soy. ¿Adivinaron? El plátano. O la banana. Nos vemos muy pronto. Y no te olvides suscribirte. ¡Chau! Una vez que hemos escuchado diferentes adivinanzas, te animo a crear tres adivinanzas más. Pero recuerda, hoy trabajaremos en nuestro libro de adivinanzas con adivinanzas de frutas. Seguro que lo vas a hacer muy bien, mi pequeño. Recuerda, dos adivinanzas que te doy de modelo y tres que tú puedes escoger, pero de frutas. Y ahora sí, déjame decirte, mi pequeño, que terminamos la actividad del día de hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!